Hola, cumpleaños, Margarita, pues, va a hacerse, hay gente que te arreglaron y me hayan, ojalá, pues, huyar en mi, a pues, va a hacerse, hay gente que arreglaron, Margarita, y, aquí, en 결, el margarita que con el de compleaños, ¿no? Ahí está, Hayques, y, ¿Haló? Mamá Chay, Margarita, buenos días, mamá Chay. Buenos días. Mamá Chay, ¿cuántas cumpleaños de que camana te huy ya de que manquipas tú? Mamá Chay Mamá Chay, no capó, no! Mamá Chay Mamá Chay Mamá Chay Mamá Chay ¡Qué te voy a decir, mamá! ¡Qué te voy a decir, mamá! ¡Nos están en un camino, mamá! ¡Qué te voy a decir, mamá! ¡Gracias! No te voy a decir que tu estás diciendo! ¡Nos tenemos que decir que... ...tenemos que darle a mis hijos... ...y me quedan en casa, el Warner! ¡Hoy a decir! Claro que el sindorado es la misma. Se trata de una ocasión de esto de la gente a los gemelos. ¿Quién al señor気as de Eva? ¿Quién al señor señorita? ¿Usted está empeñado en el pueblo de Bahía? No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.